Hola. Soy Índigo. Y soy un niño perdido. Mi padre ha muerto. Mis hermanos han muerto. Y por supuesto, Becker también ha muerto. Me llevaré esta grabación y la publicaré para que todo el mundo sepa lo que ha pasado aquí. Vale, ya estoy grabando. Bonito paisaje, excepto por la localización que hay a mi espalda. Una casa abandonada hace más de 30 años que tiene mucho que ver con la historia de Daniel Becker, famoso en todo el mundo por el caso Miriam. En este documental descubriremos a algunas de las personas involucradas en muchas de sus investigaciones que nos ayudarán a ahondar más en el trabajo de Becker. Y también descubriremos algunos de sus rituales más ocultos. Bienvenidos a Buscando a Becker. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bien, bien. Bueno, no sé. ¿Podrías haber dicho alguna historia o algo de fantasma? Esa casa abandonada hace más de 30 años es testigo de una historia macabra. Muchos montañeros que se alojaban para recuerdarse el frío encontraron la muerte dentro de esa morada y sus siluetas se ven en muchas de las ventanas, según dicen los lugareños. Bienvenidos a Buscando a Becker. ¿Qué tal? Bien, bien. Yo lo he visto más o menos bien. ¿Más o menos por qué? En algún momento has hecho... Y... no sé. Pero bueno, tampoco soy un ordenador. Tiene que quedar natural también, ¿no? Digo yo. Bueno, vale, tío. Si quieres grabamos otra, pero es que la luz es lo que me está jodiendo más, tío. Me está jodiendo de esto porque es que la nieve... Claro, Yago, porque te dije, vamos a venir antes, pero no sé qué tenías que hacer, que no has venido antes. Tío, la culpa no es mía. Si yo sé que la culpa no es tuya, tío, pero si te digo, vamos a quedar a las 11, tío, no me digas, es que esta no me deja, es que... O sea, ¿cuántos documentales tienes tú este mes? Dime, para grabar. Teóricamente no tendría que poner esta oscura, sí, tío. Oye, ¿y el pelo no te he preguntado bien? Sí. Como llevo el gorro este, tío, de... Yo lo veo bien. Venga, dale otra. Yo haz otra... Empiezo con la panorámica. Y hablaremos con mucha gente que nos ayudará a ahondar en muchas de sus investigaciones. Él se hizo famoso por el caso Miriam, pero hoy descubriremos mucho más. Además, nos hablarán de algunos de sus rituales más ocultos. Bienvenidos a Buscando a Becker. De Becker's Guide, Edén. Capítulo 1. Lee. Ima, Ima, estás en plano. ¿Qué? Que te estás metido en mi plano. Mira, esto es la cámara y si te cruzas por medio es que quiero grabar la casa y tal. Ah, que no sabía que estabas grabando. No, 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 no. No, 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 esta gente tiene que ser el cliente. Dile, dile a esta gente que no se pongan a hacer el tonto, el cliente está aquí. ¿Vale? ¿A Sara y a Verónica? Sí. Ah, esos son los que nos han llamado nosotros. Sí, estos son la empresa de las niñas perdidas. Que no hagan el tonto. Claro, que muestre profesionalidad. Vale, vale, vale. Qué pasada de sitio. ¡Ay, qué susto, por favor! ¡Uf! Ya, ya. Ya. ¿Ha cogido los planos de recursos? Sí, 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 sí. He cogido ya unos cuantos planos de recursos. Sí, está guapísimo. Ya, tío, mira. Pilla un poquito por aquí. Todo esto de ruido, que va a dar un rollo más, ¿sabes? Céntrico. Aquí, además, esta barra, porque esto creo que era la cafetería. La barra da un mal rollo. ¿Con cobertura todo el rato? Verónica. Todo el suyo. ¿Me puedes decir dónde está la gente del cárcel? Es que es lo que estaba diciendo la Emma, que es que están apagados o fuera de cobertura, no entiendo nada. Ya, pero están todos apagados, no tienes más contactos, o sea, la gente no está a punto de llegar. Y claro, los tres móviles que tenía, pero es que no hay manera de localizarles. Yo creo que deben estar en una TAS con una zona sin cobertura y claro que... Bueno, pues te buscas la manera de localizarlos porque tienen que estar aquí ya, ¿vale? Porque es que necesitamos algo, no sé, cafete, algo para que la gente beba, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, me vas a decir ahora cómo están organizados los coches, porque no controlo muy bien los de Sevilla. Sí, mira, vendrían, por un lado, Christian, Yuri, vamos, los de Sevilla y en el otro... Oye, ¿y Miriam? ¿Viene Yuri? Sí. Ah, que bien. Bueno, ¿tú lo conocías de algo o...? Sí, yo te lo dije. O sea, creo que dije que en el canal Murcia hicimos algo juntos. ¿Te ocurra, qué puta madre? Bueno, luego Patricia, Becker, Manu, Franco, Tania, esos tres son los que vienen de madre. Y Miriam viene con Christian y Yuri, entonces... Es que Miriam no está confirmada del todo. ¿Cómo que no está confirmada del todo? Sí, pues porque es que ella todo el rato se empeñaba en que no quería aparecer, no quería aparecer, yo he estado a punto de convencerla y nada, he dejado su contacto y también le tienen los de la empresa. Ya, pero ¿por qué me estoy enterando de esto ahora, ahora, a diez minutos de que llegue la gente? ¿Por qué no me lo has dicho ayer? Yo creo que va a venir. César. Irónica, tía, espabila un poquito, tía, o sea, dínoslo mañana, dínoslo mañana ya si quieres. No pongas, oye, es que no pongas cosas, tía. A ver, pero esta, o sea, el cliente no se puede enterar de todo esto. No, no, claro que no, pero intenta solucionarlo, tía. De malar, a ver por qué no ha venido, si viene, no viene, si viene mañana. Pero vosotros sabéis, vosotros sabéis que ya están aquí esta gente. ¿Quién? ¿Quién, los de la empresa? Los de los niños perdidos ya están aquí, no se lo has dicho, Isma. Yo sé, yo, yo tenía que avisar. No, evidentemente no me lo ha dicho. Isma, no sé qué estás haciendo, o sea, si por lo menos las cosas básicas, como son avisar de algo, no las puedes hacer, ponte a poner tus espejitos, ponte... Ponte a poner tus pinceles y tus cosas, ¿vale? Pero es que, bueno, yo soy maquilladora, a ver, yo no sabía que tenía que avisar a nadie, lo siento. A ver, vamos a centrarnos y vamos a calmarnos, porque lo que nos vamos a quedar es de impresentable y de poco posicionar. Bueno, vale, ya está. Vale, chicas, vale, costad que están allí ya los invitados, de los coches. Venga, dejaros ya, luego hablaremos de eso. ¡No va, mando, Sara! Es que encima está aquí ya la gente. Venga, que te pones muy cien, Sara. No empieces, César, ahora no, ¿vale? Sí. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal el viaje? Patricia, ¿no? Yo soy Verónica, de Blue Box, ¿qué tal? Hola, Manu, ¿no? Sí. Y Tania, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, César Rovira, director. Hola. César Rovira, director de... Bueno, con Yago también. Yoni, ¿qué tal? Con Murcia, ¿te acuerdas, no? Hombre, Murcia. Bueno, yo soy... Enigma, la maquilladora, encantada. César Rovira, director. Cerurio, de la empresa. Sí, hablé con Índigo, tiene una voz peculiar, por lo menos. Bueno, César Rovira, director. Y hasta un poco de fría aquí. Sí, pasad a la cafetería, si queréis. Pasad, o si queréis. Sí, bueno, Isma ha preparado el maquillaje. Ah, vale, y ahora sí estoy ya. Y Verónica va a solucionar un asunto que tienes que solucionar. Hasta ahora. Para que se nos haga gusto. Y pues eso, como ha dicho César, si queréis, vamos pasando. Y ahí por lo menos estamos un poco más resguardados. Y si necesitáis cualquier cosa, pues me lo decís, ¿vale? Ahora os sigan llamando para el maquillaje. Y ahora me lo haré. Gracias. Vale. Tienes una cosa. Como te lo he dicho, estás muy desgrado. La he pasado mal. Yudi. ¿Por qué has salido? No sabes quién soy, ¿no? No. De ir a... Bueno, Manu Franco ya me han presentado. Pero que te me han dado muchos mails estos meses, vamos. Es que no he tenido muchas ganas de conectarme. O sea que entonces no sabes qué relación tengo con... Bueno, soy amigo de Miriam. De hecho colgué sus vídeos. Manu Franco. Sí, sí. Bueno, ya lo acabo de decir. O sea que no te sonará quizás por la serie web que he hecho sobre vosotros. Que por eso me he puesto en... ¿Has hecho una serie sobre nosotros? ¿Nosotros? Sí, de Becker's Guide. No. Que solo se puede ver de noche y... ¿De Becker's? Claro. La guía de Becker en inglés, vamos. Nada, no sé. ¿Has hecho una serie de nosotros? Sí. Bueno, ¿y qué tal? Bueno. ¿Has tenido éxito? No lo suficiente lo mucho que querría, pero bueno, estoy intentando. Lo estoy pensando a ver si grabo otra segunda temporada, pero como no tengo datos, pues por eso quería ponerme en contacto con vosotros. Claro. Bueno, ya estamos aquí, para lo que quieras, te echamos una mano. Yo quiero ver esa serie. La verdad que me gustaría mucho que me contarais un poco de las experiencias que tuviste, aunque he visto un poco los vídeos, pero me haría un montón de ilusión, la verdad. Están en los vídeos, pero si quieres hablamos. También, ya que estamos aquí. Qué guay. Si os va a enriquecer al personaje de Cristian. La verdad es que he cogido un actor sevillano que se parece poco a ti, pero yo creo que os llevaríais bien. Oye. ¿Y tú cómo te llamas? Porque me cambió de tema. Tania. ¿Y qué relación tienes con todo esto? ¿Qué haces aquí? Bueno, yo veo a gente que tú conoces. ¿Tenemos amigos en común? Eh, no, bueno, yo veo gente fallecida y desde que vi los vídeos del caso Miriam, veo a tus amigos. Vale, tú eres la de YouTube. Tú eres la chica del vídeo de YouTube. Sí, sí. ¿Desde cuándo tienes esquizofrenia? Desde los diez años. ¿Y alguno sabe dónde está Beke? Beke, yo hace... ¿Quién yo? Mi hermano, quieres decir. ¿Qué es? ¿Hermana? ¿Es tu hermana? ¿Beke tiene una hermana? O sea, claro, no, pero... No. No, no sé dónde está. ¿Y has venido tú en representación suya o cómo? ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste? Pues hace unos meses hablé con él por última vez. Pues está como todos nosotros. ¡Chicos! Eh, que vaya pasando el primero, ¿vale? Que vamos a empezar ya con las entrevistas. Venid conmigo. Vale, vale. Sí, a todo esto. ¿Y tú por qué grabas? Eh, pues para hacer el making of. Ah, un making of. Ah, vale. Sí, eso me suena de algo, ¿sabes? Aquello de por lo que pueda pasar. Sí, todo es importante. Ahora hablaremos con muchos de los implicados en los casos de Daniel Becker, el investigador que nos causó tanto, tanto pánico. Eso de tanto, tanto ha parecido un poco... Te ha parecido sobrecargado. Venga, lo vuelvo a hacer, ¿vale? Pues, pues, y esto de Becker, que es sobreacogedor. ¿Sobreacogedor? Yago, piensa lo que dices, tío. No estás hoy, eh, macho. No estás hoy, tío. Vamos a... Venga, vamos a hacerlo rápido, tío. Venga. Te necesito a tope, ¿vale? Ok. Como tú eres. Venga, vamos. El investigador que nos ha regalado tantas escenas de pánico y terror... No. No. ¿Ha regalado? Nos ha regalado. Lo sé, lo sé, tío. Pero no, la verdad. Hoy conoceremos a muchos de los implicados en las investigaciones de Daniel Becker, el investigador que nos dio tanto momento de pánico con su investigación del caso Miriam. Bien, sí, aquí. Aquí. Así quedará. Pero no mucho aire por aquí. Mejor así. Vale. Aquí sería el entrevistado. ¿Puedes saber cómo queda? Isma, ¿cuándo acabe? Ah, sí. Sí, ya está. Sí, ya está. ¿Y esa cámara? Ah, no la da el cliente. No la proporciona el cliente para... Es la misma que yo usaba. Sí. Las Panasonic esas se venden muy bien. Son muy versátiles. Sí, la verdad. Hola, me llamo Patricia. Patricia Becker. Estoy aquí para hablar de mi hermano Daniel Becker. ¿Algo más sobre ti? Es que no estoy aquí para hablar de mí. Claro, preséntate un poco, Yuri. Yo trabajaba con Becker. Era el cámara. Era también muy amigo suyo. Digo era porque hace bastante tiempo no sé nada de él. ¿Justo cuando terminó el caso Miriam, más o menos? A raíz de ahí, creo que nos vimos una vez, un día de casualidad. Me dijo qué estaba haciendo. Me digo, pues nada, pues, ¿qué voy a hacer si soy cámara? Me llamo Cristian. Conocí a Becker en el caso Miriam. ¿Tu relación con Miriam cuál era? Somos amigos. Siempre hemos sido amigos. Después de lo que pasó, nos tenemos más en uno al otro. Sigo viéndola todos los días. ¿Has mejorado tu relación con ella después del caso Miriam? Se podría decir que la veo más. Sí, vamos a dejarlo ir. Nos conocimos en el instituto. Salimos. Eso acabó. Y un par de años después ocurrió lo del caso. Espera, pero saliste juntos, en plan pareja, te refieres. Sí. Soy Manu Franco, soy de Sevilla. Actualmente estoy aquí viviendo en Madrid. Con respecto a todo esto del caso Miriam, fui yo quien subió sus vídeos a mi cuenta de YouTube. Perdón, le ayudé un poco a que se pusiera en contacto con Becker. Soy Tania. Soy esquizofrénica desde los 10 años. Y veo muertos. Específicamente veo a la gente que falleció en el caso Miriam. A los cuatro fallecidos. A todos. Lo que me dicen es real. Está comprobado. Pues mi padre era un hombre de pocas palabras, bibliotecario y le gustaban más los libros que las personas. Cuando yo tenía 15 años mis padres se separaron. Y yo me fui con mi madre y mi hermano con mi padre. Así que con mi madre tengo poca relación, con mi padre menos. Me crié en un internado, igual que Daniel. Pues apoyabais el uno del otro, descendíais... Sí, por supuesto. Patricia, sube un poco la voz, por favor, porque no capto mucho sonido. Vale. Es que yo no sé quién fue el genio a quien se le ocurrió grabar esto aquí. ¿Qué es lo que más te impactó del caso Miriam? Lo que más me impactó del caso Miriam. Por primera vez vi a Daniel asustado. Nunca lo había visto antes. Y mira que habíamos trabajado ya bastantes veces. Y fue la primera vez que lo había asustado. A ver, nosotros estudiábamos en un internado, como ya te he dicho, muy religioso. Y tanto él como yo, desde muy pequeños, hemos llegado a aborrecer todo lo que tiene que ver con santos y vírgenes. Yo creo que él un poco como que creó esa imaginación como una manera de rebelarse contra las cosas que le venían impuestas. O sea, tú piensas que no es real lo que él ve. Por supuesto que no es real. Yo creo que él a veces llega a verlo de verdad, porque la imaginación es muy poderosa. Si Daniel ve que tu vida profesional ha caído en picado, ¿te refieres? Tu actividad profesional no sale nada. A ver, ha caído en picado un poco la crisis, un poco... Pues las cosas están ahora muy mal para trabajar. De hecho, estoy malviviendo, ¿sabes? Y, bueno, intentando sobrevivir. Hay un vídeo en el que me grabaron, en el que salí hablando con una persona fallecida. Y me explicaba que una profesora mía estaba deprimida. Pero fui a buscarla porque me dijeron que no era nada bueno. Y estaba a punto de suicidarse. Le iban a embargar la casa. ¿Y la salvaste del suicidio? Sí. ¿En qué momento, no has dicho, se ocurra hacer una serie sobre el caso medio? A ver, yo siempre había trabajado y he hecho cortometrajes. Y me apetecía hacer algo diferente, ¿no? Me dio por pensar hacer una serie web, ¿no? Pues con los medios que tuve, que son escasos, para serte sincero. Y, bueno, sí que es verdad que no le he comentado mucho a Miriam todo esto que he hecho. Pero siempre lo he intentado hacer con el máximo respeto. ¿Sabe dónde está Miriam? Porque no sé si no... ¿Y va a venir o no...? Sí, Miriam, no respondo. Ella prefiere no... No meterse más en el marrón este. Yo lo entiendo. Así que la he dejado en casa. Todos nos sentimos culpables, no sé... Se siente mal en general, tío. Tú viste lo que pasó, en fin, creo que lo viste. No quería volver a que le preguntase sobre esas cosas. No tendría ganas de recordar toda aquella mierda. ¿Estuviste incluso en televisión? Sí. Y había 30 cabinas de las que yo tenía que averiguar dónde estaba el presentador. Y querían que fuera una por una. Pero me cansé y fue directamente a la que estaba el presentador. Dije que ese hombre se sentía apenado. Incluso puede que culpable. Y él lo reconoció. ¿Te ha cambiado algo la vida, tu personalidad, la serie ha cambiado algo? Pues mira, ni bien ni mal. Estoy intentando a ver si hago una segunda temporada. Manu, perdona, necesito que vocalices, ¿vale? Para que se entienda. ¿Y tu relación con Félix, cómo era? Félix era... No, prefiero hablar de eso. No te importa, ¿verdad? No, 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 como tú quieras. Como tú quieras. ¿Tu relación con Daniel Becker? Y me gustaría conocerle. Trabajar con él, incluso. ¿Cree que podría ser de ayuda en sus investigaciones? Sí. Yo pongo la mano en el fuego por mi hermano. O sea, yo estoy totalmente convencida de que él sería incapaz de hacer daño a nadie y mucho menos de matar a nadie porque no es estúpido. Y la gente que mata es gente estúpida. Y supongo que se habrá ido también un poco por eso, porque estará un poco harto de que la gente le acuse de cosas que no ha hecho. ¿Y alguna idea de su carrero? No, y aunque lo supiera no te lo iba a decir. Estoy grabando. Vamos a realizar un ritual en esta puerta, donde dicen que el mismísimo Becker lo realizó. Para eso traigo una réplica del Nexo, que muchos conocerán como el Nexo original de la historia de Miriam. Quiero, por favor, Cristian, si no te importa, con esto es lo que tienes que decir. Esta es la réplica del Nexo, como te comento. Es el Nexo. Sí, la réplica, cógelo. No, es el Nexo. Cristian, cógelo, tío. Está brillando ese Nexo, es el Nexo. Está brillando. Oye, que si quieres ver nada. Eso es un truco. No es un truco. No puede ser un truco. No puede ser... ¡Eh, eh, eh! ¡Quietos, quietos! ¡Movemos, solo! ¡Movemos, solo! ¡Movemos, solo! ¡Movemos, solo! ¡Movemos, solo! ¡Quietos! ¡Al centro, al centro! Tú, coge la rica, coge la rica. ¡Cogela! ¡La tengo, la tengo! ¡Déjame que cógele! ¡Le! ¡Le! ¿Qué? ¡Le! ¡Vale, vale! Es de verdad. Es de verdad, es de verdad. ¡Ele de verdad! ¡No puedo... ¡Le! ¡Vale! ¡Vale! Pero... ¡Le! Nepang. Kishar. ¡Tú! ¡Imbécil! ¡Agáchate! ¡Garodillas! 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 ¡Agáchate! ¡Viene algo por esa puerta! ¡Óscar! ¡Viene algo por esa puerta! ¡Diago! 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 ¿Qué le pasa? ¡Que está muerto! ¡Que está muerto! ¡Cúralo! ¡Cúralo! ¡Haz algo! ¿Qué hagas que no puedo hacer nada? ¡Está muerto! ¡Haz algo! ¡Reanímalo! ¡No me puso mucho! ¡Que está muerto! ¡No está muerto, joder! ¡Reanímalo, por Dios! ¡Escúchame! ¡¿Para qué vale si no?! ¡Que me escuche! Esa cámara, esa cámara, ¿de quién era? ¿De quién era la cámara? De la empresa. Niño perdido. Entonces hay que llevarse. Nos la tenemos que llevar. ¡Oye! ¡Que está aquí bien que es grabado! ¿Cómo? ¡Que lo tienen aquí! ¿Dónde? Espérate, le voy a dar al play. ¿Qué? ¿Todo va bien? ¡Ah! ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.